Y como lo decía Mariens al principio, y lo vendíamos por decirlo de alguna manera, una de las primeras charlas que queríamos tener para el día de hoy es con el compañero Alberto Teskiewicz, quien lleva adelante desde hace varios años y con una meticulosidad notoria y con una capacidad solidaria increíble, el tema de la solidaridad de la Liga, pero del pueblo argentino con Palestina y con su pueblo sometido a violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte del Estado terrorista de Israel. Alberto ha conducido la columna de la Liga con Palestina en este programa durante mucho tiempo y hoy lo queremos entrevistar y saludarlo, preguntarle cómo está. Hola Alberto, aquí junto a Mariens Fonsón, te saludamos para Ligar mi Amor, el programa de la Liga. Bueno, yo también los saludo a ustedes y les agradezco mucho esta invitación que nos da la posibilidad de hablar de la lucha del pueblo palestino. Bien Alberto, te escuchamos en un audio que preparaste para el programa hace unas semanas, pero me parece que el tema, por lo menos el que nos puede servir de disparador, tiene que ver con esta embestida de las derechas locales a través del discurso pro-israelí que pone a quien se oponga a las acciones terroristas del Estado de Israel como antisemita y que han llevado a un personaje bastante nefasto como el diputado Waldo Wolf a intentar una denuncia penal contra la Liga. Así es, en el mundo hay un eterno chantaje contra el movimiento que lucha a favor de los derechos del pueblo palestino. Nos encontramos con que en todos lados se están tratando de asimilar antisionismo con antisemitismo, lo cual no tiene ningún sentido. El antisemitismo que debería hoy llamarse con más precisión judeofobia, porque semita es un conjunto de lenguas y es una referencia lingüística y la lengua principal del grupo semita en cuanto a cantidad de personas que la hablan hoy son los pueblos árabes. El pueblo judío constituye una minoría y la mayor parte de él no habla ninguna lengua semita de manera tal de que el término no es correcto. Pero independientemente del término, el chantaje consiste en asimilar la judeofobia, que sería el odio contra un pueblo, una etnia, una cultura, una religión, que nosotros también condenamos porque no toleramos ninguna discriminación. Nosotros desde 1937 como Liga hemos participado en las luchas contra el antisemitismo en los momentos en que eso era realmente algo serio y en que el nazismo campeaba en el mundo. Por supuesto, nosotros allí nos mantenemos firmes en la lucha contra la discriminación. Pero toman ahora el sionismo, que es una ideología política nacionalista, terrorista, que ha producido miles de muertos. En los últimos 10 años hay 2.000 palestinos muertos. Tenemos todos los días, cualquier día del año, porque hay palestinos que son liberados, hay palestinos que mueren en la cárcel, pero hay otros palestinos que son detenidos. Prácticamente cualquier día del año tenemos un palestino muerto y tenemos 5.000 palestinos prisioneros. Esto es el sionismo. El sionismo es una ideología política y como ideología política todos tenemos derecho a discutirlo, a condenarlo, a decir que es terrorista. También tenemos derecho a responder al llamado de la sociedad civil palestina. La sociedad civil palestina hace años ha tomado un rumbo, el rumbo del boicot, desinversiones y sanciones, que ese fue un rumbo tomado por el pueblo sudafricano para luchar contra el apartheid. El apartheid sudafricano que tiene muchas diferencias, pero también muchas similitudes con el apartheid que sufre el pueblo palestino desde el río Jordán hasta el mar. Porque en todos esos espacios que son distintos y donde hay leyes y normas distintas que tienen que ver con el pueblo palestino, siempre está discriminado, perseguido y limitado en sus derechos y por supuesto en el fundamental, el derecho a la vida. Los sudafricanos lucharon contra el apartheid utilizando el boicot, desinversiones y sanciones, que no significa boicot contra las personas judías, sino que significa boicot contra el sionismo y contra las empresas que lucran con la ocupación. Y eso se está tratando de ser asimilado. Se nos colgó la computadora, a ver si podemos volver. Alberto. Acusándolos de ser antijudíos, lo cual no tiene ningún sentido, no es esto lo que los compañeros han planteado. Lo que los compañeros han planteado es que hay que dejar de comerciar con las empresas que lucran con el apartheid israelí. Alberto, te interrumpo la exposición que es realmente muy clara y muy importante, pero sobre este punto, nosotros desde aquí, junto a Mariens, hemos dicho desde los micrófonos del programa, que bueno, que gracias, no por mandarnos la parte, pero gracias a programas como el nuestro, a labores como la tuya, básicamente desde nuestro programa, se ha permitido que se conozca un poco más la situación del horror que vive la mayoría palestina tras la ocupación israelí y en los últimos años con los agravamientos con los gobiernos de derecha, cada vez más de derecha que han tenido ese Estado. El tema del BDS que vos señalabas, como que se ha abierto en algún grado, en algunos medios, al menos en medios no hegemónicos, pero en algunos medios se ha agrandado la cuestión palestina y se puede discutir. El tema del BDS es un tema que casi no se conoce, que cómo se puede hacer para realmente instalarlo como algo público, y como un debate que incluso se pueda compartir como lucha desde aquí, en cierto boicot, en cierta denuncia a empresas de capitales israelíes y transnacionales. Nosotros aspiraríamos a que todos los lugares donde hay organizaciones populares, por ejemplo los centros de estudiantes, los sindicatos, los organismos de derechos humanos, se declararan a sí mismos espacios libres de apartheid israelí. Eso quiere decir no utilizar elementos, no ser clientes, no dar respondos a las empresas que soportan este apartheid. Por ejemplo, Juliet Packard. Juliet Packard es no comprar más, no decimos que tiren lo que ya tienen, pero no comprar más PCs, no comprar más impresoras de Juliet Packard, porque Juliet Packard da toda la tecnología para los puestos de control, todo el software para los puestos de control que vigilan la vida cotidiana de los palestinos. Hoy tenemos por delante una tarea compleja, difícil, y en la que tendremos que empezar a movilizarnos. Mercorot es la empresa estatal israelí que concentra el tema del agua. El tema del agua es un tema clave en esa zona, y mientras los colonos judíos israelíes que residen en la Cisjordania ocupada, yo lo he visto personalmente, nadan obscenamente en piletas de natación, a los campesinos palestinos apenas tienen agua para el riego. Hay una diferencia de 5 a 1 en la cantidad de litros por día que pueden utilizar. Estos campesinos del río Jordán me decían, para nosotros existir es resistir, mantenernos aquí simplemente vivos es resistir. Se ha hablado muchos años de que las colinas de las alturas del Golán en Siria eran un objetivo estratégico de Israel, porque desde las alturas del Golán era fácil disparar hacia territorio israelí. Pero eso no es cierto, el objetivo es estratégico, porque en las alturas del Golán están las nacientes de las fuentes de agua que alimentan toda la zona, y esa es el agua palestina que es cotidianamente robada y transferida mayoritariamente hacia los israelíes. ¿Cuál es el problema concreto que tenemos ahora los argentinos? Nuestro ministro de Interior, Guado de Pedro, acompañado por una serie de gobernadores, ha viajado a Israel hace pocos días y ahí han hecho una serie de acuerdos, por ahora verbales, con Mercorot, para que Mercorot maneje las aguas argentinas en las distintas provincias. Y eso es muy grave, porque nosotros lo que vamos a hacer es importar a Parteyr y sostener a Parteyr con nuestras boletas del agua, cada vez que paguemos por la provisión del agua. Hace unos años lo intentó el gobernador Scioli y un gran movimiento social en la provincia de Buenos Aires y que incluyó a los sindicatos que tenían que ver con el tema, los que eran los trabajadores de la provisión de agua en la provincia de Buenos Aires, logramos que la licitación, aún que llegó a su PIN porque no pudimos pararla, pero fue finalmente anulada. ¿Qué pasó esta vez? No importa las excusas que dieron. ¿Qué pasó esta vez entonces, Alberto? Nosotros lo que estamos proponiendo es que ni siquiera haya licitación, lo que estamos proponiendo es que hacer conciencia sobre lo que significaría traer a Mercorot a la Argentina y tratar de que esto se corte de cuajo. Sí, me preguntabas algo. No, ¿qué pasó esta vez que sí se avanzó y se llegó a acordar con Mercorot? No se avanzó, pero se promete avanzar, se promete avanzar en toda la línea. Es sorprendente que un gobierno que se autodefine como nacional y popular tenga relaciones carnales con el Estado de Israel, un Estado terrorista y de apartheid. Pero es así, lo vemos todos los días. El otro día hemos visto unas fotos de la ex embajadora israelí sentada en el sillón de Rivadavia. Sí, sí, en plena sonrisa. Sí, muy impresionante. Alberto, mencionabas el tema de la movilización y la necesidad de despertar y de convocar a todo el movimiento popular en una acción única o en acciones que unifiquen esta lucha. ¿Hay algo planeado? ¿Podemos avanzar algo, digamos, en conversaciones en ese sentido para plantear esto en los próximos meses? En primer lugar les quiero contar, porque eso es importante, que el BDS no solo es lucha, también es triunfo. Tenemos triunfos permanentemente en muchos lugares del mundo. Tenemos muchos procesos de desinversión, lo que quiere decir iglesias, fondos de inversión, con empresas que invierten en el apartheid israelí y retiran sus fondos. Tenemos triunfos en el boicot, en la Argentina, no importa la explicación que hayan dado, la presión que hemos hecho sobre la AFA impidió que fueran por segunda vez, porque lo mismo sucedió hace unos años, que fueran a entretener a la potencia ocupante. Con Mercorot estamos empezando a trabajar, porque esta es una noticia reciente, estamos empezando a trabajar con los sindicatos, estamos empezando a difundir la idea, porque, bueno, es algo muy reciente y no tenemos todavía más que esto. La idea de empezar a difundir en todos los organismos populares que tenemos que decirle no a Mercorot y que Mercorot no puede tomar en su poder las aguas argentinas.